Ante ti tienes un pasillo, un pasillo automático que no funciona. A las doce y diez, con una artista que posa alegremente y no te acompaña, te sientes solo. Un pasillo, infinito vacío, soledad terca, ausente presencia, coches, raudos y prófugos. Este ruido sí, sí es automático, pero hiere tus tímpanos. Figuras al fondo se mueven, no son tus amigos, te sientes solo y te sientes perdido. Pero me tienes a mí, me tienes a Raúl Martín para acompañarte, para darte cariño, ternura, ilusión y buenas perspectivas. Un beso, abrazo, enormes. Un beso, enormes.